Tabaquera Tabaquera, ¿dónde está mi tabaco? Tabaquera, ¿dónde está mi tabaco? Tabaquera Tabaquera, Tabaquera, ¿dónde está mi tabaco? 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 Tabaquera, Tabaquera Tabaquera, ¿dónde está mi tabaco? Tabaquera, Tabaquera, ¿dónde está mi tabaco? Tabaquera, 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 mi tabaco Tabaquera, 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 ¿dónde está mi tabaco? Tabaquera, 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 ¿dónde está mi tabaco? ¡Gracias! ¡Gracias! Me llenes de mucha emoción Yo quiero tener tus besos Yo quiero tener tu calor Yo quiero tener tu cuerpo Me llenes de mucha emoción ¡Ay!